Y me reafirmaron, muchos saludos para ti, que Dios te bendiga, gracias Este tema se lo voy a dedicar a mi primo el changuito Se ha enamorado y le han pagado mal Y para el changuito, todo este tiempo Últimamente se anda tirando al Zopi No para los novios Vamos a hablar ¡No, no, no, no! ¡Vaya, no! ¡Para los novios! ¡Paquestines! ¡Que pase el novio! ¡Que dan al novio! ¡Ese sueño es fantasía! ¡No mentira! ¡Verdades! ¡Ese es mi cuento de hadas! ¡Basadona y chorreales! ¡Qué hermosa Yesery! ¡Barrachita inquieta! ¡Somos de pan y pancho loco Toluca! ¡Tenía miedo que me abandonaras! ¡Después de haber sufrido tanto daño! ¡Tenía que también utilizarás! ¡Ese famoso a Alvaro! ¡Tenío lo que te convirtió! ¡Sotras familias suaves! ¡Tenío una tankepura! ¡Familia más suave! ¡Familia más suave! ¡Itisén! ¡Ese sueño! ¡Sabía que se ha resucitado! ¡Barrachita inquieta! ¡Ese sueño es suave! ¡Sus 13! ¡Sus 13! ¡Gracias! ¡Guate Luis Caguama, Cersei! ¡La Luz Potosí! ¡Dile que lo prenda! ¡Por favor! ¡Niño Sony Delos! ¡El Crema! ¡Vamoso Sony Master Ball! ¡No está lloviendo mucho menos tremplando! ¡Boriel Letán! ¡Chipul Manilla! ¡Ya ven llegando Comunilla! ¡Fuera del Sabor Eli! ¡Simonero! ¡Paraneno! ¡Esposa Berito! ¡Ingobernable Silvestre! ¡Hermosa Michelle! ¡Cholito! ¡Ingobernable Misa! ¡Hitra Paco Manilla! ¡Chino de Talacholco! ¡Vamoso Chino! ¡Hermosa Rojita! ¡Familia Mácerol! ¡Para qué sufrir! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡Y para qué dudar! ¡No es mentira! ¡Para pollos amor! ¡Princess JG! ¡Varito de Tepito! ¡Siempre el Master Ball! ¡ б Yani! ¡No, no, no, no! ¡Voooooy! Master Ball! ¡Vamosy! Brian Cortés y Lolo Paques 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 Lolo Paques Lolo Paques